Vivian acá estamos de este otro lado, no, evidentemente no era yo en ese momento, estaba atendiendo otros asuntos más importantes que es recibir a mi tarea de gran, evidentemente. Bueno, estoy aquí, a mi lado está Martín Cardetti, actual manager de Juventud, quien se está visitando en este primer programa de este 2013. ¿Cómo te va Martín? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno Martín, imagino que contento porque en el día de ayer se inició de la mejor forma en el decagonal, ¿no? No, bien, bien. Como vengo diciendo siempre, tenemos que disfrutar esta participación de pelear por un ascenso. Somos conscientes del equipo que tenemos, que armamos y los chicos también. Por suerte se arrancó con el pie derecho. ¿Esperabas al inicio de temporada cuando por ahí no aparecía el presupuesto, por ahí hasta en un momento había rumores de que continuaban a participar, de estar en este momento, seis meses después? Mirá, la ilusión, una vez que arrancamos, la ilusión siempre está. Yo siempre dije el primer día, se lo dije a Ricardo, en ese momento era el presidente, le dije que íbamos a clasificar. Yo tenía mucha fe del grupo que habíamos armado, de los jugadores que traíamos y se lo dije a los jugadores que yo estaba tranquilo, que podíamos pelear. Y estuvimos todo el año, creo que la primera fecha, la segunda, estuvimos todo el año metidos entre los clasificados y bueno, en las últimas dos fechas dimos el saltazo y terminamos segundo. Bien, esta semana se va a cumplir un año desde tu llegada a San Luis. ¿Qué balance hacés en este tiempo acá en la provincia? ¿Te encontraste con un club muy difícil de trabajar en el sentido de profesionalizar el fútbol y todas esas cuestiones? Es difícil cambiar la idea y el ritmo del fútbol. En el fútbol estoy acostumbrado a otro fútbol que es todo más dinámico, es todo ya y por ahí esas cosas a veces se complican. Pero después para trabajar los dirigentes siempre me dejaron toda la tranquilidad y con eso estoy muy bien. Las cosas difíciles son siempre vamos un día atrasado. AFA sierra y abre la liga acá. Son cosas que es todo al revés y es complicado de manejar a veces. Ahí estamos viendo algunas imágenes de tu paso por Francia, el Paris Saint Germain. ¿Qué le puede aportar Martín Cardetti con su experiencia en el fútbol argentino, en el fútbol europeo a este junto? Yo creo que el tema de lo que hablabas antes, tratar de hacer un club un poco más profesional, de trabajar como se está trabajando hoy, que creo que los niveles de cómo se está trabajando es a nivel profesional. Y enjulcarle a los chicos que queremos un club para subir y para estar bien. ¿Cómo se hace para combinar esa parte del proyecto que significa fomentar juveniles, darles minutos en el primer equipo y también la ambición deportiva? Porque imagino que todos quieren ganar más allá de que a la vez también tenés que fomentar juveniles. Sí, yo creo que se puede ganar con juveniles mientras cuando los vas preparando y vas teniendo a los chicos, los vas teniendo bien. Me parece que no es poner un juvenil por ponerlo, sino ponerlo cuando realmente esté preparado. Creo que a poquito van a ir surgiendo jugadores del club. Es un proyecto a largo plazo, no es fácil decir llegar y decir, bueno, pongo cuatro o cinco jugadores, porque todavía no están preparados para estar en primera división. Desde que estamos nosotros acá, debutó Sachi, debutó Gómez el otro día, debutó Castillo. Pero son chicos que todavía les falta y se están trabajando bien sobre ellos para tratar de que ellos estén bien y que sigan saliendo jugadores del club. ¿Hay material acá en San Luis, en lo que se refiere a los futbolistas, para pensar en un equipo futuro por ahí solamente con jugadores de San Luis o con menos jugadores de afuera? Sí, sí, hay material. Tenemos una brecha muy grande en la edad. Yo creo que la mejor categoría que tenemos son los chicos de 16, 15, 16 años, algunos de 17. Esa es la mejor categoría que estamos teniendo. Obviamente que hay jugadores tanto en la sub-20 como en la primera local. Yo te digo que en conjunto y mayor cantidad es de esa categoría. Entonces, una brecha muy grande entre lo que es el argentino A y los juveniles que tenemos abajo. Pero creo que van a ir surgiendo jugadores. Hoy tenemos casi 9 o 10 jugadores juveniles entrenando con el argentino A y que están ahí y en cualquier momento pueden llegar a jugar. Bien, volviendo a lo que fue el partido de la noche, la victoria sobre el Racing de la Barría. ¿Esperabas por ahí que se les complique el partido? Lo que pasó en segundo tiempo, más que nada. Por ahí encontrarse con un gol de entrada. A los dos minutos nomás de ese gol ya lo dan vuelta. Sí, nosotros somos conscientes de que no nos sobra nada y que todos los equipos te pueden ganar y hay muy buenos equipos. Más allá de que ellos venían de perder en la Copa, el cansancio y todo eso, sabíamos que son todos equipos difíciles y que tienen jugadores de experiencia y de muy buen nivel. Ayer, antes del partido, se les lesionaba a Van y eso para nosotros también fue una especie de suerte porque es uno de los mejores jugadores que tiene, que con Altamirano se entiende muy bien y bueno, sabemos lo que es Altamirano, le quedó una tranquilo y fue para adentro. ¿Te sorprendió el nivel que se encontraron acá en Argentino A o por ahí esperabas que era un poco más pobre? Te digo la verdad, me sorprendió para bien. Creo que todos los equipos tienen varios jugadores que pueden jugar tranquilamente en categorías mayores. Es difícil seguramente manejar la ansiedad de la gente, sumado a que ayer se ganó. ¿Para qué está este juventud? Para dar pelea. Los chicos se dieron cuenta de que estamos al nivel de todos. Obviamente que hay equipos muy grandes, pero nosotros pensamos que podemos dar pelea. Yo creo que, no te digo ascender, pero podemos dar una sorpresa a varios, podemos decir no. Bien. Juventud, en el caso de que salga todo bien, pueda lograr un ascenso, ya sea por este día o por otra, en el caso, hablando no tópicamente, ¿está preparado el club para aguentar un torneo nacional B o por ahí le falta más estructura? No, mirá, tenemos cancha, tenemos lugares de entrenamiento que se estará mejorando muchísimo. Los chicos del club estamos haciendo cosas para que sepan lo que es el sentido de la pertenencia y cuiden más el predio, están pintando. Hay cosas que estamos haciendo y tenemos cuatro canchas de entrenamiento, que es muy importante. No sé cuántos equipos de Nacional B tienen cuatro canchas así. Se está mejorando en muchas cosas. Y día a día la dirigencia quiere más y quiere trabajar. Obviamente que no es lo mismo un argentino que un Nacional B, pero creo que con la ilusión que tenemos todos de jugar una categoría más arriba, se pueden dar las cosas para estar bien. Bueno, Martín, muchas gracias por la visita. Diciérate el mejor de los éxitos acá en San Luis, porque si le va bien a tu gestión, también le darían al fútbol de San Luis y al club. Así que, bueno, muchas gracias por tu visita y lo mejor. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Viviana, seguimos con vos. Bueno, muchísimas gracias, tía.